El prestigio que este hombre tiene es un referente fundamental en el periodismo en general y en el periodismo deportivo en particular. Totalmente cierto, de verdad que como bien dice Juan Carlos, un referente para todas las disciplinas deportivas. Las personas que hemos hecho deporte, una disciplina, conocemos el nombre de Don Tito Alaviña. Tal vez no somos fanáticos del fútbol, pero sí conocemos de la calidad de este periodista. Estamos orgullosos y honrados de que sea amigo de Levántate Bolivia. Calidad y acidez también, porque es un hombre al pan pan y al vino vino y en algunos casos pácate. Pero bueno, repasamos un poco esta vida. A ver. José Vila de la Viña, más conocido como Tito de la Viña. Nació en La Paz el 5 de diciembre de 1931. Realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio San Calixto. Estudió periodismo, bioquímica y farmacia en la Universidad Mayor de San Andrés. Está casado con Marta Martínez y tiene tres hijos, Sandra, José Enrique y Adriana. Asistió a la cobertura de varios mundiales, como el Mundial de Fútbol en España, el 82, Argentina 78, Inglaterra 66, México 70, Chile 62 y en Estados Unidos en 1994. Asistió también a los Juegos Olímpicos de Canadá el año 76, México 68 e Indonesia el 63. También estuvo en la cobertura de dos campeonatos de Fórmula 1. También informó dos campeonatos de Fórmula 1. Fue director y relator del Panamericano Deportivo en Radio Panamericana. El año 2000 recibió el trofeo olímpico del siglo al mejor periodista otorgado por el Comité Olímpico Boliviano. Fundó el programa Cabalgata Deportiva. Autor de tres libros. Hoy, en Levántate Bolivia, el destacado hombre del deporte, Tito de la Viña. El patricio del periodismo deportivo. ¡Bienvenido! ¡Fuera un abrazo aquí está con nosotros! Y yo estoy para atenderlo. Mire, personal. Lo hemos contratado solo para eso, Tito. Solo para usted, le cuento. La aranja. Tengo un chef de lujo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos un invitado de lujo. Don Tito, de verdad nos sentimos muy felices de que pueda compartir con nosotros este desayuno en una jornada especial de homenaje a usted, a su carrera, a todo lo que ha aportado al deporte y al país. Bueno, para mí es una emoción grande saber que ustedes se acuerdan de esa manera de mí, de mi trayectoria, de mi actuación a través de 64 años, ¿no? Esta semana he cumplido 64 años de trabajo en radio, prensa y televisión. Dios mío. Pero para mí es un gran homenaje que me hace un gran programa también como es Levántate, ¿no? No, gracias a ti. Un gran programa con la gente que lo integra, con Juan Carlos, con Priscila, con Pablo, con todo el equipo. Realmente he venido muchas veces aquí para dar un granito de arena también con opinión, ¿no? Por favor, por supuesto. Y me parece que están en una línea correcta en todos los ámbitos, social, técnico, en parte periodística general, en parte deportes, están llevando la batuta que deben llevar. Y por eso el agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento grande para todos ustedes. Gracias, don. Es un reconocimiento que realmente me llena muy profundamente, porque el periodista, ¿qué puede esperar? El reconocimiento, nada más, ¿no? Ustedes saben eso, porque el trabajo que realizamos es duro, día a día, y haberlo hecho 64 años y seguir en la brecha, y saber lo que ustedes están haciendo con la tecnología ahora, realmente llega... Además, coincidieron, Tito, que cuando te tiran piedras de todos los lados, tú sabes que estás haciendo. Tienes que estar bien. Aunque en 64 años le ha debido pasar. Cuando los de allá piensan que estás con los de acá, y los de acá piensan que están con los de allá, entonces estás haciendo bien tu trabajo. Exactamente. Creen que uno tiene que estar bien con Dios y con el diablo. Y no es así. La ética periodística es otra cosa, ¿no? Es profundizar, orientar, llevar adelante el compromiso que se tiene con la gente, pero sin ir ni a un lado ni al otro, sino mantener un equilibrio. Tito, usted se convirtió además en un referente, lo decíamos ahora al presentar este pequeño material. No, gran homenaje para mí. No, por favor, faltan muchísimas cosas, porque la carrera suya es increíble. Yo diría que es un imbatible el deporte. No es para tanto. Lo que quiere cualquier deportista, ser imbatible, ¿no? Claro. Sí, para mí es satisfacción enorme, porque imagínense, comenzar a trabajar en 1951 en radio, pasar luego a la prensa escrita, y he pasado por más de 20 emisoras de La Paz, casi todas las emisoras de La Paz. Prácticamente. Empecé en Radio Emisoras Bolivia, pasé a Radio Libertador Bolívar, que era de Huáscar, no de Huáscar, de Alberto Cajías Castro, el tanguero, el famoso tanguero. De ahí pasé a Radio Avaroa, de Napoleón Calvimontes, de ahí pasé a Radio Jimani, trabajé también con Cucho Vargas, que es otra gran figura de la época. A ver, cuéntenos ahí un paréntesis chiquitito. ¿Es verdad que a Cucho se le salía lo hincha en plena transmisión? Mi papá por lo menos me cuenta, y entonces avanza Bolívar y va a bater, pero qué estúpido, acabo de perder. ¿Se le salió o no, doncito? ¿Tanto así? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Cucho ha tenido siempre el color celeste en su corazoncito, ¿no? Ah, bueno. Y entonces no podía reprimirse a veces, le lanzaba ese tipo de cosas. Eso, después también se desfogaba en el famoso gordito Mendel Urbach. Ah, era micrófono de campo, claro, micrófono de campo. Pero más que eso, era como un hijo suyo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Claro, porque lo orientaba, pero también le daba sus pataditas, ¿no? Cuando se equivocaba. Ahora, yo tengo una anécdota, por ejemplo, con Mendel Urbach. Tengo cientos de anécdotas, pero con Mendel Urbach tengo una especial. Cuando Mendel estaba conmigo trabajando con Chalo Suárez, Bizardo Suárez, un ícono también del periodismo y de las radios. Tenía Radio La Paz y luego Emisoras Unidas. Ah, en Emisoras Unidas. Estuvimos haciendo el programa en Emisoras Unidas. Y teníamos programa de la noche los domingos. Ya. No había televisión esa era. Entonces las radios copaban todo en la noche. Y teníamos entrevistas. Y cuando daba la información, él estaba encargado de dar la información del exterior. Ay, ay, ay. Escuchando ondas cortas, porque antes no había nada de... De internet, nada. Ni pensar. Ay, vamos a ondas cortas. Entonces daba noticias y había... Leyó un informe que había escuchado, lógicamente, de un boxeador que perdió la vida en un combate, ¿no? Entonces decía, vamos a dar una noticia importante, dice, ¿no? Bueno, el boxeador fulano de tal, después de recibir un impacto fuerte en el ring, está en estado de gravidez. Casi se me echa el gol. O sea, fue durísimo el golpe. Hasta lo organizaron. No, no, por favor. Chalo Suárez, que dirigía el programa, le dice, Mender, vamos a reivindicar, quedará a decir estado de gravedad. Ah, sí, eso quería decir estado de gravedad. Como el chavo. Eso, eso, eso. Bueno, saludos, donito con juguito, por favor. Por favor, quiero que vean la mesa que tenemos acá. Hermosísima. Delicioso, además. Hermosísima mesa, gracias a Capella Eventos. Ah, qué bien. Vean, por favor, ese detalle de las frutillas con los hotcakes, la ensala de fruta que no puede faltar. Hay que agradecer el talento de Patricia Villalba. Yo me voy a acercar un minutito, los dejo que se sirvan un poquito. Carísima. Por favor, Patricia, vente por acá, porque de verdad nos has dejado una mesa maravillosa. Bienvenida por acá, Patti, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Priscila, buenos días, buenos con todo cariño. Mi empresa se llama Capella Eventos, trabajo con dos marcas, con Aldente, que es lo que es todo eventos corporativos, y con Dulce Aventura, lo que es todo para eventos para niños de corazón, de mesas dulces. Porque ahora ya para este tipo de eventos para los niños, ya no es pues la masita, no, ahora se necesita mucha creatividad, ¿no? Claro, ya se ha hecho todo un show, ¿no? Se montan unas mesas espectaculares. Que hasta da pena comer, ¿verdad? De verdad que sí, esas tortas espectaculares. ¿Y tú haces todo eso? Absolutamente todo. Y lo bueno es que lo hago yo. Entonces, una de las cosas que recalco de mi negocio es que todo lo hago con amor, ¿no? Y lo hago yo. Qué lindo, Patricia, felicidades. Y se nota el detalle que tienes en la mesa. ¿Podemos mostrar la mesa, por favor? Este es el cariño que hoy le ha puesto Patricia Villalba a la mesa de Don Tito de la Viña festejando más de 60 años de carrera. Es lindo hacer este tipo de homenajes en vida a la gente, ¿verdad? Claro que sí, todo se tiene que hacer en vida. Felicidades. Gracias, Patricia. La dirección y los teléfonos, por favor. Claro que sí, me encuentran en la calle 1 de Los Pinos, número 40. Bueno, más que todo las direcciones del Facebook, al Dente Bolivia y Dulce Aventura Bolivia. Mi teléfono es el 775-80-287. Perfecto. Gracias, Fati, por estar con nosotros. Gracias por la mesa. Vamos a disfrutar. Provecho. Permiso. Permiso. Excelente. Hermosa. La presentación es espectacular. Y ella hace todo. Por si acaso la pueden encontrar en Los Pinos, ¿no? En la calle 1, número 40, en Los Pinos. Se llama, en el Facebook es Adelante Catering y Eventos Bolivia. ¡Al dente! ¡Al dente! ¡Al dente! ¡Al dente! ¡Adelante! Bueno, adelante también. ¡No, acá tengo adelante! ¡Adelante, Patricia! ¡Adelante, Patricia! Lo voy a dejar acá para que se vaya. ¡Al dente Bolivia! Ahí la encuentran en el Facebook. Nosotros hacemos de Catering. ¡Qué rico está esto, por Dios! ¿Qué se antoja, por favor, Rosito? Para empezar por donde quiera. Bueno, todo. Todo. Por favor, adelante, porque esto es para usted. Claro que sí. Muy bien. Don Tito, de verdad es muy importante la cobertura que usted le ha dado al deporte, no solo al fútbol, sino a todas las disciplinas. Y yo resalto eso porque cuando yo era pequeña y hacía gimnasia artística, y yo escuchaba el nombre de Don Tito de la Viña haciendo la cobertura, dando ese espacio que era importante para este tipo de disciplinas. Efectivamente, hemos procurado hacer eso porque no solamente es fútbol todo, ¿no? Exacto. Las disciplinas amateurs, que se llaman, las que no tienen el soporte de empresas, por ejemplo, o los que reciben dinero. Son los que tienen más esfuerzo y que tienen, hay que admirar a esa gente porque el esfuerzo es individual, es de familias, es de padres y de otras instituciones que a veces los apoyan. Y la prensa tiene, yo creo, la obligación de dar realce a todo eso, a toda esa disciplina. Ahora, por ejemplo, tenemos el atletismo, la natación, el voleibol, el básquetbol, la gimnasia artística que ha surgido mucho. Todo eso merece impulso, mayor que el profesional, que el fútbol es profesional. Esas disciplinas no tienen apoyo prácticamente. Hemos procurado darle el impulso desde las páginas deportivas, cuando yo trabajé en presencia, posteriormente en el deportivo también, en las revistas, en criterio, en enfoques, etcétera, con Cucho, hemos procurado darle ese impulso para que esa gente surja y vaya adelante, ¿no? De lo contrario, no vamos a seguir adelante, si nos fijamos solamente en una actividad. Había antes una actividad que le disputaba el primer lugar al fútbol, que era el automovilismo. Le hemos dado un gran impulso. Se llegó muy lejos, se llegó muy lejos, mucho talento. Eran pilotos como Oscar Crespo, como Dieter Ufner, William Bendec, Oscar... William Bendec. No, Ricardo Paita. Chinomeno. Bueno, y antes Juanito Claury, Alberto del Carpio, etcétera. Esa gente surgió en base a qué? A su esfuerzo personal. Nadie les daba dinero ni nada. Y había grandes gastos, porque la preparación de coches insumía realmente un esfuerzo económico. A ver, hay una cosa que... A mí, me acuerdo en una transmisión de radio, doncito, era mucho, este... Paita decía, ya estamos quintos, ya estamos quintos, y eran cinco competidores. Claro, claro. Había mucho entusiasmo. Yo te voy a decir, había un competidor... Fundamentalmente entusiasmo. Claro, había un competidor antes de Paita y todo lo demás, cuando empezaba el automovilismo. Los hermanos Orihuela, Hermo y Alberto, que tenían un taller en la calle Federico Suazo. Grandes mecánicos, porque los corredores de esa época no solamente eran grandes volantes. Claro que sí. Grandes mecánicos, que ellos preparaban los coches. Eran famosos. Participaron en la gran competencia del Gran Premio América del Sur, 1948. Que salió en Buenos Aires y recorrió todo el continente hasta llegar a Caracas, Venezuela. Ahí participaron los hermanos Orihuela, Rafael Leysan, Alberto del Carpio, Raúl Jauregui, entre los pilotos... Pero es toda una travesía, ¿no? Claro. Es toda una travesía. Es una travesía. Los que llegaron fueron Leysan y los hermanos Orihuela. Nadie más, todos los demás abandonaron. Jauregui abandonaron. No aguantaron. El Juanito Rodríguez Vera. En el camino quedaron, porque eran más de 20.000 kilómetros. Qué barro. Bueno, resulta que a Hermo Orihuela, como llegó, y llegó casi último, llegaron 21 pilotos de 114 que participaron. Le decían el piloto que no cose con cronómetro, sino con almanaque. Qué más. Oiga, por Dios, no se salva nadie. No se salva nadie. Usted ha tenido y tiene un gran timing profesional, la gente habla de usted siempre con mucho cariño, pero también es famosa su acidez, usted no tranza, cuando hay que decir las cosas las dice y las dice sin anestesia. Bueno, lo principal yo juzgo que en el periodismo en general, no solamente en el periodismo deportivo, la ética es lo que va, es la valorización de los hechos humanos y uno tiene que ceñirse a eso, no solamente ir a la ética material, que es muy voluble, tenemos que ir a la ética que es fundamental, la formal, donde hay principios que no pueden ser transgredidos, hay una línea de la que no se puede pasar, cuando pasa de la línea uno ya no es periodista. Puede ser hincha apasionado, fanático, partidario de un grupo, partidario de un equipo, en el caso del periodismo en general, partidario de un partido político, no puede ser. Entonces yo me he fijado siempre en ese precepto y ese concepto y lo he cumplido, creo que lo he cumplido y lo sigo cumpliendo. Y eso es reconocido por mucha gente y estamos viendo imágenes justamente de una visita que hicimos a su casa con varios reconocimientos, con varios premios. ¿Usted tiene una cantidad, tiene usted el número de menciones, reconocimientos que le han dado? ¿De reconocimientos? Yo creo que pasan de 100, llegan a 150 aproximadamente. ¡Qué lindo! Y ese es el reconocimiento a su carrera, a ese tipo de comentarios, de críticas y de aportes que ha hecho al deporte en nuestro país. Miren esas imágenes, impresionantes. Felicidades, don Tito. No, gracias Priscila, pero ustedes también son la base de ese esfuerzo que yo he realizado y que realizo hasta ahora, porque al reconocer todo eso, están impulsándome y están dándome la alegría más grande que pueda tener un periodista, ¿no? Bueno, ahora yo digo, estos premios han sido, a través de los años, se han ido acumulando poco a poco, cada año, dos, tres, diez premios, hasta llegar a este, donde he logrado una cosa que para mí es muy importante. Es el premio de la AIPS, que se llama Asociación Interamericana de Prensa Deportiva, que agrupa a todos los periodistas del continente. Entonces me han dado eso como reconocimiento a mi labor y al trabajo que he realizado. Otro gran premio que tengo es el Gran Premio Nacional de Periodismo, del 2008, cuando Ronald Greve estuvo en la presidencia de la Asociación de la Paz. Se me consideró el premio en base a mi actividad y hay que recalcar que fue el primero en recibir, primero en el Deportivo, en recibir un premio. Yo tengo algo para ustedes. A ver, escuchemos un poquito cómo relataba. A ver, a ver. A ver, a ver. Y así le dan una poñera que se coma algo. Así puede comer, tranquilo. A ver. Sale para dominar a Holguín, Holguín pone el pase para Ardiles. Ardiles domina pelota. Se va por el sector derecho, viene marcando la gente de Holanda, se pone difícil el partido. Estamos en los últimos minutos, Argentina es campeón mundial. Hay alegría en toda Latinoamérica. Argentina 3, Holanda 1. No ha venido Cruyff, pero está Resenbrick. Está Van de Kerckhoff. Están grandes figuras del equipo de Italia. Estamos transmitiendo, de Holanda, perdón. Estamos transmitiendo para Bolivia íntegramente, en forma exclusiva, este partido que al final hay ambiente de fiesta. Los argentinos ya están celebrando la conquista. Va a terminar el partido. Va a terminar el partido 3 a 1. Argentina por primera vez se clasifica campeón del mundo. Había sido Uruguay en 1930 y el 50 también Latinoamérica otra vez. Con el título, ganó Argentina por primera vez. Bueno, muy bien, muy bien. Obviamente una recreación de lo que fue la emoción. Una recreación. Partirazo 1978, estrenando el estadio de River, ¿no? Claro, la cancha de River. Este es un relato simulado. Que he hecho, o sea, alguna... Sí, porque usted tiene otro tipo de emoción cuando... Sí, porque la emoción es otra cosa. Tengo un disco que esa vez sacó a la venta Hansa Limitada que proyectaba la publicidad de Nivea. Ah, ¿ya? Y ahí están grabados todos los relatos de los partidos que hice en Argentina, de ese mundial. ¡Lim! Luque, Pillol, Ardiles, Tarantini. ¡Tarantini! Número 20 creo que era el Tarantini. Sí, ¿no? Fue un suceso, Luque. Bueno, realmente... Bueno, ¿y el cuadrado qué? El matador Kempes. ¡Catorce, señor! El matador Kempes. ¡Kempes! Claro, claro. Kempes. ¡Houseman! Esa, esa, esa vueltita que le dio Kempes. ¡Kempes! ¿Cómo se acuerda, no? ¿Qué va a tener entonces, Juanca? No sé, pero yo tengo... No quiero acordarte. No se puede acordar, claro. Pero de verdad, 10 años tenía. 10 años, 10 años. Y mire, ¿cómo puede marcar la vida de mucha gente el escuchar a una persona, el relato? Y eso es lo que nosotros queremos reconocer hoy, Don Tito, con este pequeño presente y este desayuno, gracias a Capedia Eventos. Este es nuestro reconocimiento a un gran hombre, a un gran profesional. Muy bien, Don Tito. Como es Don Tito de la Viña. Felicidades, Don Tito. Es un placer tenerlo siempre acá. Muy agradecido. Maestro. Todo. No, no esperaba realmente esto. Ese es un gran recuerdo para mí. Pero más que este testimonio, está ese cariño que me dan en este momento con esta gran mesa de desayuno, además, y la gente que está proyectando esa publicidad para que es una cosa especial, magnífica, y yo les agradezco de veras porque significa el recuerdo que va a ser eterno para mí, de gente amiga, sobre todo Juan Carlos, Pablo, Priscila, todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un gran programa, lo solicito, tienen profundidad, tienen ética que es fundamental. A veces un poquito se van por un lado o por el otro, pero no hay forma de controlarse, no puede ser uno totalmente eficaz. Gracias a don Benjamín Rodríguez, director del Centro de Orientación Gráfica, que es parte de nuestro homenaje, y una vez más a Capella Eventos, a propietaria Patricia Villalba, usted encuentra en Los Finos, en la calle 1, o en Facebook también, el número de teléfono es 775-80287. Gracias, don Tito, felicidades, gracias por todo. Para mí, pues, la felicidad que tengo y el reconocimiento para usted. ¿Y después nos va a contar algunas anegas? No, las seguimos desayunando. Pero luego de la pausa nosotros volvemos. Con un aplauso lo despedimos a don Tito. Vamos, vamos a don Tito, que siga el relato, que siga el relato. Gracias, don Tito. Gracias.